Andy Ruiz Jr. anuncia próxima pelea tras ser criticado por Canelo Álvarez por no entrenar. La dedicación de Ruiz al boxeo fue cuestionada recientemente por Álvarez, y el ex campeón de peso pesado ahora peleará contra el kickboxing Tyrone Spon. El ex campeón unificado de peso pesado Andy Ruiz Jr. ha anunciado su regreso después de casi un año fuera del ring. Ruiz se enfrentará al veterano de kickboxing Tyrone Spon en un evento de pago por visión de Triller en julio. La reserva inesperada tendrá lugar en México, marcando la primera vez que Ruiz pelea en su país de origen en más de una década. The Destroyer ha peleado sólo una vez desde que perdió sus títulos de peso pesado ante Anson y Joshua en su revancha de 2019. Ruiz sorprendió al mundo al convertirse en el primer hombre en lo que hará a principios de ese año, ganando los cinturones del británico en poco tiempo en una emocionante pelea en el Madison Square Garden. Ruiz se alejó más de un año del deporte antes de regresar en mayo pasado contra Chris Arreola. Ganó una decisión unánime contra Arreola, pero el estadounidense lo puso a prueba durante toda la pelea. El regreso de Ruiz al boxeo se produce un mes después de que Canelo Álvarez cuestionara su disciplina en el deporte. ¿Qué piensas sobre Andy Ruiz Jr. vs Tyrone Spon? Háganos saber en la sección de comentarios. Podrías preguntarle a Oscar Valdés y Frank Sánchez. No sé qué le pasó a Andy Ruiz, es lo mismo, como a Ryan García. Llegó un día y luego ya no viene, dijo Álvarez a ESPN. Eddie, reinoso, tiene tiempo para todos los peleadores, puedes preguntarle a todos. Si te tomas el tiempo de estar en el gimnasio y entrenas correctamente con disciplina, Eddie siempre estará allí. Si vienes y entrenas durante 20 minutos, no ganarás. No vengas por cuatro días o llegues después de la hora acordada. Debes ser disciplinado, dijo Álvarez. Ruiz se asoció con Álvarez y el entrenador reinoso después de separarse de su entrenador Manny Robles luego de su derrota ante Joshua. El jugador de 32 años admitió anteriormente que Álvarez solía gritarle que trabajara más duro durante el entrenamiento. Él motiva a todos porque todos queremos ser como él, todos queremos ser libra por libra. Todos queremos estar exactamente en su posición, pero no podemos estar en esa posición si no estamos poniendo todo este trabajo duro y dedicación, dijo Ruiz al podcast Last Stand. Cuando estoy entrenando, me grita y me dice, vamos, tienes que entrenar más duro, tienes que hacer las cosas como yo las hago. No puedo enojarme, yo no puedo decir nada porque él es el hombre en este momento. Aunque Spawn es imbatible en 14 peleas de boxeo profesional, no ha peleado en el ring en más de dos años. Fue reservado por última vez para pelear contra el actual campeón de peso pesado Alexander Usik en el ring, pero la pelea fue cancelada después de que Spawn fallara en una prueba de drogas. Kickboxer de 36 años compitió más recientemente en la promoción de Michael FC de la leyenda de Uzcabiv Nurmagomedov, donde Sergey Karitonov lo detuvo en dos rondas. ¡Suscríbete al canal!